como están users de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y les estamos los vamos a dejar de la enga DJ loved 1 y ya me traigo y voy a hacer un truco de magia que es muy fácil de hacer al final les voy a decir como se hace pues y como dice ya no se quiera fazer HOLY me voy a cargar en mi lápiz lo primero que van a hacer mira ya que hiciera más ¿verdad que se lo hace? asegúrense en su dedo que es así, totalmente así doblado, que no se ve ni una uña ni nada bueno eso es todo por hoy gracias por ver este video denle like, suscríbanse y compartan con todos sus amigas de la mañana y mujeres machas pechos peludos así que bye bye les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video